¡Nosotros somos los tremendos! ¡Del arroyo! Pero digan con ganas, ¡Del arroyo! Es que no ganan ustedes, no lo que estamos así. ¡Hola que tal amigos! ¿Cómo se encuentran? Aquí estamos en algo diferente, en algo que estamos empezando porque hacemos modificaciones, estamos evolucionando a más temas a algo diferente, y como ahorita lo que está pegando mucho es el tema de los podcasts, entonces mi interés es tanto musical, tanto lo laboral, tanto... todo lo que se me atraviese tratar de generar contenido para todos ustedes y ahorita tenemos al grupo ¡Los Tremendos del Arroyo! Y pues vamos a tratar de llevarles pues esa información esa que no conocen ustedes a lo mejor de los músicos, aquello que a lo mejor pues jamás ustedes hubieran imaginado, y les vamos a estar haciendo preguntas, pero no sin antes presentarlos a cada uno. ¿Y compa? ¿A qué tenemos aquí? Yo soy baterista de Los Tremendos del Arroyo, me llamo José Liceo. José Liceo. Yo, Víctor Manuel Medina, primera voz, y armonía, y Bajosea. Venga, y tengo afuera, y tengo seguro social. Tengo afuera, sí. Va a estar bueno. Va a estar muy bueno, eh. Vamos a tener alrededor de casi sesenta preguntas. ¿Qué caso? Bueno, vamos, algunas a lo mejor las vamos a quitar, ¿no? Algunas a lo mejor para lo que no... Vamos a empezar primero, yo creo que de allá con mi compa Omar para acá. Por ejemplo, Omar, ¿qué te llevó a ti a convertirte a ser músico, cantante, o ya ves que tocas el bajo, ¿verdad? Bajo eléctrico. ¿Qué es lo que te llevó a querer tocar? Pues de chico me escuchaba mucho la música, empecé cuando los Migueles y todo eso, lo escuchaba y la guitarra me empezó a llamar la atención. y me empezaron a enseñar, a tocar, no en la escuela de música. Ya luego empecé más o menos, luego empecé con mi primo, Manuel. Y él me empezó a enseñar más, empezamos juntos y así. Ya, y ahorita estamos con los Tremendos Arroyo. Hemos tenido varios nombres atrás, varios nombres del grupo. Sí, creo que yo, yo creo que, por ejemplo, eh, muchos pasan por esa etapa, ¿no? De un brinco al otro, otro grupo, otro grupo. Sí, sí. Eso es lo que te llevó entonces a querer estar en la agrupación aquí con los Tremendos del Arroyo. Pues tienen dos años, ¿verdad? Sí. Dos años, ya, con los Tremendos del Arroyo. Ahora, por ejemplo, mi compa Manuel. ¿Dónde? ¿Qué lo inspiró? Usted es compositor, me supongo, también. Pues a veces. ¿A veces igual? ¿En qué te basas o qué te inspira para crear una canción? Pues cuando son corridos en la vida de las personas, o cuando son románticas, pues en una plebona por ahí también. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Dijiste que querías mandarle un saludo a alguien, ¿no? Ah, sí, quiero mandar un saludo a mi esposa, Lisette, y a mis dos hijas, a Abril y Ailín, que las quiero mucho. ¿A dónde le puedes? ¿Entonces te basas mucho en el cariño? Sí, sí, sí. Soy una inspiración a ella, a seguir luchando aquí y en todo. Ok. Por ejemplo, de este... La pregunta que les había hecho hace rato de... Ya la vamos a hacer repetida porque... ¿Con quién, con qué agrupación de grandes grupos fregones, o sea, con qué grupo te gustaría abrir? No me vas a decir Juan Gabriel, por favor. ¿Con qué agrupación dijeras tú? Ah, me gustaría abrir el espectáculo con tu grupo. Abrir el espectáculo con alguien ahí. No, pues, la verdad... O sea, aparte de Miguel y Miguel... Aparte de Miguel y Miguel, pues también, o sea... Los cadetes, los cadetes... Un grupazo también. Los cadetes, qué buena agrupación, ¿eh? Qué buena agrupación. Por ejemplo, ahora usted, mi compa... Eliseo me dijo, ¿verdad? Así es. Esta pregunta es la... Bueno, es la... Puede contestar a cualquiera porque me gusta muchísimo. Pues tú eres músico, ¿no? ¿Ok? Te gusta la música y todo. ¿Qué es aquello en lo que digas tú? Esto es lo... Esto... En esto de cuenta... Eh... Es en lo que no tengo talento ni más. Son las más inútiles de estos que dejaras tú. Las bañiliadas. ¡Ja, ja, ja! ¡Las bañiliadas! No, no. Pero en... Sobre la música. Sí. No, no. O sea, tú eres músico y eres muy bueno en eso, ¿no? Ah, ok. Entonces, que digas tú, a las arroñas, o sea... Yo soy muy bruto para guisar. Ah, ok. Pero que digas tú, ¿qué es lo que eres? ¿Cuál eres completamente inútil? Inútil. Yo creo que en los trabajos así como la electricidad. Ay, ahí me declaro... Si le tienes la quejada ahí. ¡Machizo! Te da miedo los toques. ¡Machina! ¡Hombre viejo! ¡Te pones bien machina eso! ¡Ah! Ni le digas porque se va a quedar agarrado el poque. Ahí, la electricidad nomás no. Y me pego un toque y ya no me vuelvo a haber parado ahí un de mí. No, pues yo me imagino que... Tampoco, si me pego un toque, tampoco me van a ver ahí, vos. No, no, no. Bueno, pues seguimos aquí con otra. Mi compa Manuel. A ver. ¿Canta o no canta usted en la ducha? Sí, cómo no. ¿Y cuál es la que canta? Cantó la de... Si nosotros nos hubiéramos casado. Ay, papá. Cuando yo te lo propuse. Y acá fue el caboncito y todo. Y la de burbujas de amor, ¿no? No, hombre. Acá fue. Pero tú me abandonaste por ser pobre. Te casaste con un viejo que era muy rico. Esa es la canción que canta. Y con el jabón y todo. Pero no se me cae el jabón. Ah. Pensé que se me iba a caer. Venga, no, no. Hombre, viejo. Qué bueno. Ahora, por ejemplo, ahí les va otra para acá. De este... ¿Cuáles son los lugares favoritos? Vamos a ver. Mi compa allá de este... Omar. Los lugares favoritos donde le gustaría algún día tocar. No, pues... En... En todo. En todas partes. No, pero debe haber algún... O sea, yo digo... Algún lugar que digas tú de Arroña. O sea... En el Estadio Azteca de Arroña. No sé. ¿De qué y que le caen? O de todas partes. O de todas partes. O de todas partes. No me vas a decir que el Mison Square Garden de allá de Estados Unidos. No. Para empezar, las ranas. ¡En la rana! ¡Piii! 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 Pero bueno... Para que no se sienten encabajosos. Seguí con la otra pregunta. Me quiero buscarlo. Que no vayan. Mi compa... Eh... Pachoco. Así es. ¿Cuál es? ¿Alguien le había preguntado ahorita? No, no. ¿Cuál es la canción de usted favorita que le gustaría interpretar? ¿Mi canción favorita? Sí. A mí me gusta estar cantando. Sí. No. No, pues... Mi canción favorita, pues, es la de... Al pie de un verde pinito. Al pie de un verde pinito. Al pie de un verde pinito. Ah, carajo. ¿Cómo va esa? A ver. Al pie de un verde pinito me puse a llorar porque... ¡Ay! ¡El viejo! ¡Está enamorado! ¡A la roña! A ver, mi compa. Eh... Este... Mi compa... Eliseo. Si se pudiera cambiar algo de la música... ¿Qué cambiarías? O sea... Que dijeras tú... Esta no. O esta sí. ¿Cuál música dijeras tú? ¿Qué música dijeras tú? ¿Esta de verdad que no, no, no? ¿La quitarías? O sea, que tuvieras el don de quitarla. ¿Cuál música fuera? Muy... Muy buena pregunta. No me vas a decir el norteño porque se van a quedar sin trabajo, güey. No, no. No, pues... Pues es que... A mí me gusta de todo, pero yo creo que... Ajá. Hay mucho que... Que muchos no nos gusta lo que es la música... De, digamos... Los corridos se me estaban tumbados. Pero de hecho está muy... Ay, yo estoy aquí. Sí, sí, sí. Está muy... Está muy... La verdad, no... Está muy raro, ¿no? O sea, cada quien, o sea, cada quien... De hecho, mi respeto es para toda la gente que le gusta los corridos tumbados. Sí, se respeta, se respeta, pero... Vamos a buscar otra por acá. Eh... Este... Mi compa Manny. Ahí lo vamos, compa Manny. ¿Cuál es el mejor consejo que le has dado? Tú... Y le queda el pelo, eh. Le queda el pelo porque tiene un pupilo. Se llama Víctor. Entonces, si tú le pudieras dar un consejo a Víctor, ¿cuál sería el mejor consejo que le pudieras dar? Pues yo le puedo dar consejo que... Que le eche muchas ganas que no... Que no... Que pa' atrás ni pa' arrabiada. Ahí lleva... Ahí lleva... Muy buen proyecto, el chaval. Y... Y... Y se está dando los frutos y... Que le siga así, la verdad que... Yo lo admiro. Y sé que va a llegar lejos, el viejo. Saludazo, compa Víctor Valverde. Compa Thriller. Thriller. Se le gana. Es que le decíamos Thriller porque... Ya ves que en el Michael Jackson salían acá todos como... Momias. Ah, yo también la sé. Se lleva con nosotros... Hey. Y... Y... Y va bien desvelado y con su humilde. Entonces le pusimos el Thriller. Se tiró hasta el desvelo. No decía. No. Por ejemplo, Copa Omar... Ahi le va para usted a Omar. Si tu no te dedicaras a la música... De este... ¿A que te dedicarías? No, pues. De todo lo que caiga. Si. Pero. Algo que dijeras tu. Pero... Si no me gustara tanto la música, a mí me gustaría hacer esto? Pues si yo no trabajaba en la música pueda que estudiaba gastronomía y hacer comida y todo eso. Ah, ¿te gusta la gastronomía? Me gustó la gastronomía, ahora ya no. Valiendo a peso. Desde que se intoxicó con unas quesadillas. Por eso ahora se dedica a ser stripper. A ver, bueno, aquí les va otra. ¿Con qué músicos? ¿Quién le toca? Un volado. Un volado. ¿Con qué músicos le gustaría colaborar? ¿Con qué músicos? No, pues, con... ¿Con quién? No, si no puede, ya lo pasamos a Manuel. No, pues, ¿con qué pariente? ¿Con qué le gustaría? Estaría Chilo con el Grupo Firme. Con el Grupo Firme, le iba a decir. Casi no queremos nada. No, no, no. Es una muy buena agrupación, de hecho, esos viejones ahí han salido adelante. Un saludazo a los viejones ahí, Grupo Firme. Le mandamos un saludazo a los viejones. Así es, claro que sí. Desde... Ahí va otra pregunta. Por ejemplo, ¿cómo se preparan antes de salir a un escenario? Ah, a ti te queda más esa. ¿Cómo te preparas antes de salir a un escenario? No, pues, trato de estar tranquilo. Tranquilo porque hay veces que si llega el nervio y lo traiciona a feo uno. Si llega el nervio, yo no sé qué haría, ¿no? Así es, si llega el nervio, yo no sé. La perdí. Llega el nervio. Llega el nervio. ¡Puérsela! ¡Puérsela, chavos! Entonces, entonces, vamos a buscar otra entonces por acá. Por ejemplo, vamos a preguntarles. Ahora, aquí tenía otra. Van a ser poquitas, yo creo. Van a ser poquitas, poquitas. Este... De toda la carrera que llevan como músicos, por ejemplo, algunos de ustedes, que tengan una anécdota que digan, a la bestia, la cagué, o qué bochorno, o no sé. O sea, algo debe de haber que como músicos les haya sucedido. No, yo creo que hemos tenido una experiencia. Sí, a ver, cuenten una para que la gente sepa, para que vean, para que vean como los músicos... No, 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 no ha pasado nada, no, no han pasado mayores, pero sí, este... Ni del instrumento, me acuerdo. Sí, sí. Con una puñalada y todo eso, y pues todos se tiraron a matar, pues nos dejaron a nosotros ahí. Y, pues, no, nos miramos que empezó a correr la gente y todo, pero, pues, la neta, nosotros... Sí, sí. No sabíamos que había pasado, pues, y fuimos los últimos que salimos de ahí, pues, y quién no va a pagar y nos quedamos así, pero, pues, ni modo, ya. Cuando supimos que había pasado esa tragedia, pues, nos tiramos a matar también, a juntar todo rápido. son anécdotas son anécdotas, si, si, la verdad y por eso ya casi en la madrugada cobramos antes si, cobramos antes cobramos antes pero no, si, la verdad todo más difícil, porque ya a veces los clientes, la gente anda amanecida anda en bloca, no puede saber uno si, no, es anécdotas de los músicos que ahorita estamos viendo con los tremendos del arroyo esperando que próximamente tengamos más entrevistas gracias a ustedes ahorita por la plática por la entrevista, plebones esperemos que a la gente les guste todo lo que viene próximo así como también los videos que estamos sacando de los corridos, estamos buscando más que nada, información de canciones que hablen de lugares de lugares, de los corridos entonces, de esa manera están llevando una agrupación aquí como los viejones, que ya nos van a estar acompañando de vez en cuando también a esos lugares que hablen las canciones para llevarlas a conocer de dónde están hablando nos les pedimos gracias viejones gracias por estar con nosotros y pues síganos aquí y el número de contrataciones me parece que ahí vamos a dejarlo ahí lo pueden poner por favor el número de contrataciones ahí está el 6671-2893 283930 283930 los tremendos del arroyo y pues gracias nos despedimos muchas gracias compatemos y y y y y y y y